Imagino que me pueden escuchar, ¿verdad? Pero no me pueden hablar. Ya les habilito los micrófonos. Perfecto. Y perfecto. Ahí, probemos. ¿Me pueden escuchar? Sí, buenos días, profe. Sí, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Podemos probar las cámaras? Por favor, una persona que encienda momentáneamente la cámara para ver si ya les funciona eso también. Por favor, cualquiera. Una persona que se anime encendé las cámaras. Nadie. Bueno, bien. Perfecto. A ver, gracias. Ah, sí, sí. Gracias, Carla Camila. Sí, se puede ver a tu mascota en el fondo. Que está tomando el sol. Gracias. Bien. Imagino que si llegaron hasta este punto, o sea, si lograron conectarse a esta clase, ¿verdad? Es que ya tienen, pues, el acceso al grupo de Teams. Les comparto la pantalla, chicos, para ver si es cierto que tienen ya acceso al grupo de Teams. Imagino que sí, porque ya llegaron aquí, ¿no? Listo. Imagino que están aquí en equipos, cálculos básicos básicos 2, ¿verdad? Ahí mi instalación del equipo. 55 personas. Cuando, según las listas del SIGU, son 45 personas por paralelo. Es decir, deberíamos tener cerca de 90 personas. Aquí en el paralelo 2, ustedes son paralelo 2 de cálculos. La lista que me proporcionaron también marcaba que eran como 17, no más, 45 personas. A ver, veamos. Veamos cuántas personas están matriculadas aquí en el paralelo 2 de cálculos. Ay, no son cálculos básicos. Perdón, perdón. Uy, estoy súper confundido del horario. Qué locura. A ver, un segundo, un segundo. Claro, no es cálculo. Claro, química orgánica. Ya decía yo, ¿por qué tengo tan pocas personas? Sabrán disculpar, chicos. ¿Qué decía yo? ¿Por qué tengo tan pocas personas en el curso? Digo, qué extraño. Bueno, a ver, entonces vamos al registro de asistencia. Vamos al registro de asistencia. Sabemos esto. Y vamos al registro de asistencia. Perdón, perdón, perdón. Disculpas. A ver. A ver. Uy, estoy. Química orgánica 3. Asistencia paralelo 3. Sí, 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 sí. Ah, y hoy tenemos PAE. Perfecto. Teoría de repulsión de electrones en la capa de valencia. Más hibridaciones. Muy bien. Me pusieron presente, ¿verdad? Bueno. Hay problemas en asistencia, dice. Ah, no, sí. ¿Ya están poniendo presente? Imagino que sí. Sí, ya están poniendo presente. 11 personas han colocado presente en el aula virtual. Tengo 17 conectados aquí en el Teams. ¿Por qué no han puesto presente? Ya. Chicos, les saludo desde la facultad. Estoy en el laboratorio en el A102. Todavía no me llega la llave de la oficina. Es por eso que estoy desde la zona principal del laboratorio hablándoles. Sí. Si es que sienten mucho ruido de fondo, por favor, avísenme. Porque están en reparación de las terrazas de la facultad. Y, pues, suena. No sé si logran escuchar el sonido de los escombros cayendo por la ventana. Y los golpes que están dando en la parte superior del techo. No sé si lo escuchan. Ok. Vamos a la presentación del día de ayer. No sé si tienen alguna duda, pregunta o inquietud de lo que conversamos el día de ayer, muchachos. ¿Es solamente algo que nosotros? ¿Están claros? nada, todo está claro pues bueno no estaba difícil no estaba complicado ah, también tenía que decirles recordarán los días de las tutorías recordarán que les había dicho chicos voy a organizar el horario y pues les tengo que decir que días son posibles para hacer las tutorías académicas y tutorías académicas como ustedes ven aquí en la pantalla compartida son todos los días viernes de 7 de la mañana a 9 de la mañana puede ser de química orgánica 2 que es decir, en su caso o las tutorías académicas de cálculos básicos 2 cualquiera de las 2 de 7 a 9 el viernes si es que alguien necesita tutoría además de las horas del PAE además de las horas de instrucción de contenidos del trabajo autónomo si alguien dice uy, necesito hacerle alguna consulta al profe salir de alguna duda etcétera pues ya les digo viernes de 7 a 9 de la mañana simplemente me avisan me ponen un mensajito por aquí por el Teams y viernes a las 7 de 7 a 8 orgánica de 8 a 9 y tal con los básicos pero puede ser también diferente es decir, de 8 a 9 orgánica y de 7 a 9 cálculos ¿vale? es un tiempo que he dispuesto dentro del calendario para ustedes es decir, si es que tienen alguna duda alguna pregunta ya les digo me avisan por un mensajito del Teams y nos ponemos de acuerdo si es profe necesito hacerle una consulta sí, claro y nos conectamos en estas en estas sesiones de 7 a 8 orgánica de 8 a 9 cálculos básicos ¿bien? creo que ya se nos abrió la presentación ¿dónde estás? PowerPoint aquí bien ok hicimos estos ejemplos ayer estábamos haciendo estos ejemplos aquí que hicimos el del ácido nítrico el día de ayer recordarán ustedes que con eso terminamos haciendo un parte del pipe ¿sí? entonces lo que voy a hacer ahora es terminar las reglas ¿sí? porque esta parte no vale diluirlos mucho sino terminemos las reglas del método y luego pues podemos volver a este cuadro y hacer unos ejercicios y que no no son muchas reglas del método ¿no? ya van a ver bien entonces ¿cuál es la idea de esto? la idea de esto es poder predecir qué forma van a tener las moléculas en función de los átomos centrales y de los pares de electrones enlazantes y no enlazantes que nosotros tengamos alrededor del átomo central ¿sí? entonces ayer lo descubrimos ¿qué necesitamos para esto? el primer insumo es la distribución electrónica de los átomos ¿verdad? qué electrones están pareados qué electrones no están apareados de ahí salen los términos pares de electrones enlazantes y pares de electrones no enlazantes ¿de acuerdo? bien también descubrimos ayer que esto de la teoría de las cajitas los orbitales con los espines pues a veces es muy limitado es muy limitado porque estamos cerrados a que las cajitas tienen que irse completando y etcétera ¿verdad? cuando sabemos que pueden darse asociaciones covalentes como asociaciones covalentes coordinadas bien entonces tenemos un átomo central este átomo central tiene varios enlaces hacia otros átomos y esos electrones que están participando de esos enlaces es lo que hemos clasificado en electrones enlazantes o pares enlazantes y no enlazantes y la teoría nos dice esto no te olvides es 1957 que en función de eso nosotros podemos predecir qué estructura o qué forma ¿no es cierto? qué ángulo de enlace va a tener y qué distancia de los núcleos va a existir en la en nuestra molécula que se forme ¿sí? todo esto tenía su razón porque en la química orgánica decimos ¿por qué el carbohidrato funciona de esta manera que es diferente al de las proteínas? ¿o por qué la función de una proteína o de un carbohidrato o de un lípido o de un polímero o de un colorante es de esta forma y no es de otra? está justificado que las propiedades se unen con la molécula a la estructura tridimensional que alcanza la molécula y esa estructura tridimensional depende de estos ángulos de enlace y la distancia que existe entre los núcleos por eso es lo que estamos estudiando esta parte bien entonces ¿qué es lo que nos dice? fíjate los pares de electrones enlazantes que son estas líneas que tú ves aquí en la diapositiva que son estas líneas entrecortadas que tú ves aquí en la diapositiva aquí es lo que tienes pares de electrones aquí le estoy poniendo estos puntitos fíjate estos son los pares de electrones enlazantes ¿sí? aquí tienes dos pares de electrones enlazantes entonces dice fíjate los pares de electrones que forman parte del enlace en el espacio buscan colocarse en tal forma que estén lo más alejado posibles los unos de los otros esto es física elemental básica chicos es decir recuerda los electrones son cargas negativas y por tanto no les gusta estar juntas entonces estos pares intentan estar lo más alejados posibles entre sí es por eso que si tengo dos pares de electrones enlazantes fíjate pues el ángulo va a ser 180 grados si tengo tres pares de enlazantes este es el átomo central este triángulo que tú ves aquí dibujado en la diapositiva es del átomo central si tengo tres pares de enlazantes pues tendré 120 grados no es cierto porque tratan de alejarse lo máximo posible y así si va subiendo fíjate si tengo cuatro pares de electrones si tengo cinco pares de electrones estos son seis pares de electrones de enlazantes la distancia más alejada en la que están son estos ángulos de aquí y esta es la primera idea los electrones de enlazantes buscan estar en enlace en el espacio buscan estar alejado lo más posible del otro porque son de la misma carga no carga negativa esta es la primera idea de la regla ¿de acuerdo? entonces para establecer la geometría ¿sí? de una molécula que es lo que estamos buscando ¿no es cierto? pues hay que marcar dos cosas ángulos de enlace ¿qué ángulos de enlace tenemos de un átomo hacia otro y qué distancias tiene el enlace con estos dos valores los ángulos de enlace las distancias entre los núcleos tú puedes obtener la forma molecular de cualquier permítame un segundito chicos que esto ya empezó un poco que esto ya empezó también como estamos obteniendo a certeza sincera ¿sí? 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 Bueno, verás que estaba comentando un poquito antes. Ya. Mil disculpas, chicos. Si quieren, al final, yo pensaría que al final de la clase ya se habrá obtenido un poco de aceite esencial. Bien, este es uno de los capítulos que vamos a ver aquí en Orgánica. Estoy aquí en el laboratorio en el 102, como les contaba al inicio, porque estamos estudiando la cáscara de la naranja. Tenemos tres tesis de pregrado y hoy estamos arrancando la tesis del aceite esencial. Entonces, al final de la clase, ya que está funcionando un poco mejor el equipo, les enseño por la cámara, pues, para que lo vean. Bien, perdón que les haya cortado así, solo que ya empecé a oler que empezó a salir el vapor por el equipo y ya había que ponerle un termómetro, bajarle un poquito el gas, abrir la llave del agua para la condensación, bueno, etcétera. ¿Vale? Entonces, ya, volvamos a la presentación, ¿sí? Entonces, como te decía, con ángulo de la enlace y distancia de la enlace, tú puedes describir la estructura molecular que tú quieras, ¿vale? Desde una, desde un alcano, cualquiera que este sea, hasta una proteína de lo más complejo, una hormona, un fármaco, la vacuna del COVID, etcétera, ¿de acuerdo? Con distancias y álbum de la enlace, ¿sí? Entonces, dice, los pares solitarios repelen a otros pares electrónicos cercanos más fuertemente que los pares compartidos o de enlace. A los pares solitarios. Aquí aparece una palabra que ayer les llamamos los pares de electrones no enlazantes. Para esto, voy a partir de la estructura del oxígeno, ¿sí? Este es el átomo de oxígeno, sabemos de la química orgánica y el oxígeno que forma dos enlaces, ¿verdad? Aquí tenemos un electrón que sería el par enlazante. Estos serían los pares compartidos o de enlace, ¿no? Los que estoy señalando con la X, ¿sí? Pero estos pares solitarios, es decir, los electrones que no forman parte del enlace, que aquí les estoy poniendo con unos puntitos de color rojo, fíjate. Los electrones libres no combinados del oxígeno. Esos son los que repelen, los que, sí, repelen, alejan, con más fuerza a los otros pares de electrones del enlace, ¿de acuerdo? Entonces, así, estos pares de electrones que no participan del enlace, repelen con más fuerza a los que sí participan del enlace, ¿no? Acuérdate que aquí, pues, si te escribamos la molécula del agua, aquí tendríamos un par de electrones de enlazante, ¿no? ¿Sí? La X y el puntito es el par de electrones de enlazante, mientras que los puntitos son los, en el caso del oxígeno, son los electrones solitarios, ¿sí? Entonces, mira, la repulsión crece de esta manera, decrece de esta forma. Par de enlazante, con par de enlazante es la máxima repulsión, mientras que par enlazante versus par enlazante es mínima la repulsión, ¿de acuerdo? Lo que marca los ángulos de enlace, evidentemente son los pares de electrones de enlazantes, ¿no? Sí, pero los otros electrones que están ahí, no nos podemos olvidar de estos electrones que no se han asociado, ¿verdad? Y, pues, generan también la forma en la molécula, el distinto ángulo y la distinta distancia. ¿De acuerdo? Esto es la primera regla. La segunda regla dice, la repulsión entre pares de electrones, acuérdate que existe dos posibilidades de pares de electrones, ¿no? D, crece con el incremento de la electroactividad del gigante X. Recordarás de que X era el... Ay, ¿verdad más? X era el átomo que le acompaña al átomo central, al átomo A, ¿verdad? Entonces, esa repulsión de esos electrones, de los electrones compartidos, o también denominados electrones enlazantes, ¿verdad? Se va haciendo más pequeña conforme aumenta la electroactividad del átomo que le acompaña al átomo central. Así, mientras más diferencia de electroactividad exista, el par de lanzantes, el par de electrones enlazantes, está más cercano al gigante, ¿sí? Pongamos un ejemplo, fíjate. En la misma molécula del agua, yo pienso que es un buen ejemplo, ¿sí? Porque tienes ya diferencia de electroactividad, ¿no? Listo. Aquí el átomo central es del oxígeno, ¿verdad? Sí, el átomo central es del oxígeno. Aquí están los electrones no enlazantes y aquí están los electrones del par de electrones, ¿verdad? Esto es también bastante obvio y se lo ve en la química del colegio. Entonces, dice, la repulsión decrece con el incremento de la electroactividad. ¿Cuál tiene más de electroactividad? ¿El hidrógeno o el oxígeno? Para lo que nosotros podemos ver tranquilamente nuestra tabla periódica. El oxígeno. El oxígeno, correcto. Algo pasó aquí. Algo activé que no quería activar. Ahí están los subtítulos. ¿Cómo ven los subtítulos de ustedes en la presentación? No sé si les ayuda en algo. ¿Les parece una buena idea o desactivo esto de los subtítulos? No, dejémoslo afuera. Ya. El oxígeno tiene mayor electrón de entidad. Entonces, nos está diciendo que estos pares de electrones de enlazante va a estar más cercano del ligante X siempre y cuando la electroactividad del ligante sea mayor. ¿De acuerdo? Es decir, se van a orientar los electrones hacia el elemento que tiene mayor electronegatividad. ¿Esto qué causa? Tensidades electrónicas diferentes. Que se te orienten los electrones del enlace hacia el elemento que tiene mayor electronegatividad pues lo que va a causar es que tengas distintas densidades electrónicas. Como marcan mis flechas, la densidad electrónica va a estar más grande cerca del oxígeno, la densidad electrónica más grande cerca del oxígeno que una densidad electrónica va a ser más pequeña la que está cerca del hidrógeno. ¿Sí? Esta segunda regla además de explicar hacia dónde están dirigidos los electrones que forman parte del enlace que es evidentemente hacia el átomo de mayor electronegatividad obviamente, ¿verdad? Pues también nos está diciendo de que puede existir en las moléculas esto de bolos de densidad. Densidad electrónica más grande cerca del átomo que tenga mayor electronegatividad y densidad electrónica más pequeña cerca pues del otro átomo que no tiene mayor electronegatividad. ¿Y esto qué tiene de interesante o de importante? Pues que en base de estas densidades de carga es lo que se explica el comportamiento o mejor dicho el comportamiento químico de muchas de las macromoléculas. Es decir, profe, para ponerte un caso muy actual, ¿por qué es lo que el coronavirus logra pasar a través de la membrana celular? ¿Verdad? Cuando sabemos de que la membrana celular tiene proteínas, tiene lípidos, tiene carbohidratos, ¿cómo es que le deja pasar la membrana? ¿De acuerdo? Y pues los biólogos, microbiólogos, epidemiólogos dicen sí, lo que pasa es que el virus pues logra burlar las defensas del organismo y logra entrar. Químicamente hablando, te puedo decir de que la capa externa del virus, las coronas del virus que son proteínas, ¿verdad? Pues están desarrolladas de tal forma que se acoplan hacia los transmisores proteínicos que tienen, hacia los canales de proteína que tienen las células. ¿Y cómo es eso que se acopla? Es justamente por esto, por las densidades electrónicas, la negativa y la positiva que es diferente, ¿no? Porque existen estos movimientos de electrones hacia los átomos de las altas y de las altas. Hacia el átomo electronegativo o no electronegativo. Regla número 3 nos dice la repulsión de pares de electrones compartidos, otra vez, electrones compartidos, no te vayas a perder por el texto, ¿no? Hablar de electrones compartidos de par de electrones enlazantes es exactamente lo mismo, ¿sí? Que forman parte de un enlace múltiple. Aquí te está tratando de explicar lo que son dobles, perdón, dobles enlaces, triples enlaces, ¿verdad? Es mayor que la de las pares de electrones compartidos en enlaces simples. La repulsión de los pares de electrones compartidos en enlaces múltiples es mayor que la de pares de electrones compartidos en enlaces simples. Claro, correcto, ¿no es cierto? Y si tú recuerdas las clases de la doctora Vick en Química Orgánica 1, ella hablaba de las famosas hibridaciones sp3, sp2 y sp de los átomos de carbono. Y una de las cosas súper interesantes de esto es que se estudiaba esto de las hibridaciones con ángulos de enlace. Entonces decía, la hibridación sp3 tiene un ángulo de enlace de 109 grados me parece, más o menos, ¿verdad? La hibridación sp2 tiene un ángulo de enlace de 120 grados, más o menos, y está en un plano, mientras que la hibridación sp, que es el enlace triple, un ejemplo de la hibridación sp es el enlace triple, pues el ángulo de enlace son 180 grados. Y, claro, la razón es esta, ¿no es cierto? Cuando tienes pares de electrones en enlaces múltiples, se van a repeler más que los pares de electrones en enlaces simples, ¿no? Mira, es por eso que estos son 180 grados, en dobles de enlaces son 120 grados, con la conformación en plana, y el enlace en simple son más o menos 109 grados, con la conformación tetragonal. ¿Sí? Tres. Cuatro. Las repulsiones entre pares de electrones en capas llenas pares de electrones en capas llenas. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te viene a la cabeza? Pares de electrones en capas llenas. ¿Te dice algo? ¿Qué es una capa llena? ¿O no te dice nada? Estoy dibujando el átomo de oxígeno en su configuración electrónica aquí con las cajitas y las flechitas. ¿Ve? Aquí está. Digamos que el oxígeno forma sus dos enlaces. Digamos que el oxígeno forma sus dos enlaces. Aquí viene un electrón del otro átomo, aquí está el otro electrón del otro átomo. ¿Esto es una capa llena, sí o no? ¿No escuché? Sí, yo estaría con una capa llena de electrones. Es una capa llena, perfecto. ¿Sí? Es una capa llena, muy bien, gracias. Bueno, cuando tienes capas llenas, ¿no es cierto? Pues tienes mayor reposición de los electrones que cuando tienes capas vacías. Eso está. Eso es claro, ¿no? Una capa llena pues tiene más electrones que una capa vacía. Esto es una regla muy lógica, ¿no? Regla cinco me parece que es la última. Cuando un átomo con una capa de valencia completa, donde uno o más de pares de electrones solitarios se une a otro átomo el cual tiene su capa de valencia incompleta, se presenta la tendencia de que los pares de electrones solitarios se transfieren, se deslocalizan de la capa llena a la capa incompleta. Esto es lo que le sucede del átomo de carbono para formar los cuatro enlaces, ¿no? Esto yo creo que lo estudiaste en la química orgánica 1, pero vale ponerlo aquí también en la 2, ¿no? En 10 segundos. Estoy dibujando el átomo de carbono, esta es la distribución electrónica del átomo de carbono, viéndole su posición en la tabla periódica, ahí. Viéndole su posición en la tabla periódica, ¿verdad? 12, 2, 2, 2. Esta capa ya está llena, pero como ya te digo, los electrones no se llevan entre sí, buscan estar más alejados, es por eso que se deslocaliza el electrón en el caso del átomo de carbono. Y aquí pues tienes los electrones deslocalizados del átomo de carbono y es por eso que puede, el átomo de carbono puede formar cuatro enlaces. ¿De acuerdo? El átomo de carbono puede formar cuatro enlaces, ya lo tiene, lo que es una cosa muy similar a la regla 4, dependiendo qué tan llenas están las capas de los átomos de carbono. 5. Regla 6, una capa de valencia que contenga cinco pares de electrones, ¿qué átomos podrán tener cinco pares de electrones? ¿Qué átomos de los conocidos? ¿En qué átomos de la tabla periódica? Pues podrás tener cinco pares de electrones alrededor de ellos o que tengas espacio para muchos pares de electrones. ¿Qué átomos de la tabla periódica? En nitrógeno, profe. ¿Cómo? Nitrógeno. Los átomos que están en la parte central de la tabla periódica, ¿verdad? Los que tienen la configuración SPD, esos átomos van a tener pues una en muchos pares de electrones alrededor y la capacidad de tener muchos huecos alrededor. ¿El nitrógeno? Sí, también como veíamos, ¿verdad? Oxígeno, cloro, por ejemplo, también tendría muchos pares de electrones a su alrededor. ¿Vale? O sea, básicamente es cuestión de espacio. Mientras más posibilidades de espacio tengas en los orbitales, pues va a tener más de electrones vecinos. regla 6, ah, mira, esto es la tabla tomada del documento de lectura de esto de las hibridaciones que estamos hablando. Entonces, fíjate, número de pares de electrones que te lo está poniendo aquí, dos pares de electrones, se le conoce como hibridación SP, ¿sí? No tienes pares de electrones no lineales y la forma de la molécula es lineal. Y así vas avanzando, fíjate, SP2 que es la triangular plana, la SP3 que es el tetraedro, aquí están los ejemplos, ¿verdad? Cuando tienes este tipo de configuración SP3D2, porque puedes tener otros átomos, ¿no es cierto? Mira, entonces, cinco pares de electrones, la trigonal bipirimidal, tetraedrica irregular, la forma T, lineal, octaedro, que son seis pares de electrones, ¿verdad? La pirámide cuadrada, el cubo como tal, la pirámide pentagonal, y el octaedro irregular, ¿de acuerdo? O sea, ya está, ya te digo, para llegar a plantear la teoría, todas, se juntaron todas las reglas anteriores, ya se las colocó pues directamente en una tabla, voy a decirme, cuenta los pares de los electrones, cuántos no tienes, los no combinados, ¿verdad? o solos, para los que están solos, y pues ya puedes más o menos predecir, y aquí te pone ejemplos, ¿no? Ya puedes más o menos predecir que, qué forma va a tener tu molécula, ¿verdad? por ejemplo, en el ejemplo que hicimos ayer de el ácido nítrico, ¿te acuerdas del ejemplo del ácido nítrico? ¿sí? Este de aquí, ¿cómo llegamos en el átomo central? Dijimos que es el nitrógeno, ¿verdad? El átomo acompañante es el oxígeno, ajá, ¿cuántos pares de electrones llegamos a decir que teníamos en los enlaces? ¿Se acuerdan de la tercera posibilidad? Eran cuatro. ¿Cuatro pares de electrones eran cinco o eran seis? No me acuerdo. El de la tercera era cuatro. Un, dos, tres, cinco creo que eran, ¿no? Cinco y solitarios creo que eran seis. Cinco pares de electrones, ¿verdad? Bien, con cinco pares de electrones vamos a nuestra diapositiva. ¿Dónde estamos? Creo que es de esta, ¿verdad? Sí. Eso, cinco pares de electrones. Vamos a ver. Pares de electrones, aquí tenemos cinco. ¿Dónde más tenemos cinco? Ah, aquí, mira. Cinco, ¿verdad? Ya. ¿Cuántos pares de electrones no combinados teníamos en el ácido nítrico? Vamos a nuestra diapositiva. Eran seis. pares de electrones no combinados. Cerca del átomo central. Vamos a ver dónde está. se perdió la conexión este ratón ya no vale. Ajá. Vamos a ver cuántos teníamos aquí. puntito, 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 aquí puntito, puntito. Ajá. ¿Y el nitrógeno tenía pares de electrones no combinados? ¿O está ocupando todos sus electrones? No, claro. Me ocupo todos porque son así. El átomo central ya creo que ocupó todos sus electrones, ¿verdad? Sí. Porque están aquí dos más uno son tres y aquí están otros dos. Sí. Este átomo central el nitrógeno no tiene alrededor suyo pares de electrones no combinados. Están ocupados todos. Entonces, el valor sería cero. Sí. Aquí sería cero. Sí. No tienes pares de electrones no combinados alrededor del átomo central. ¿Vale? Nos vamos a nuestra diapositiva. Diecinueve. Sí. Y mira. Entonces, sí. aquí nos estábamos realizando el ejercicio en los pares de electrones no enlazados y le habíamos puesto seis. Entonces, este número es ahí. A ver, déjame mirar la diapositiva anterior. Creo que en los ejercicios anteriores, antes de esta lámina, les pusimos seis, ¿no? Déjame ver. aquí practiquemos en esta, creo que era, ¿no? No, en la otra tabla, donde está más. En la otra tabla, aquí. Ahí en el número M, ahí era cero, ahí era seis, perdón. A ver, contémosle otra vez. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuento yo. Es alrededor de la... ¿En M? Le habíamos puesto seis ahí. Recuerda, entonces, si es que ayer le pusimos seis, pues, creo que no lo expliqué muy bien. Recuerda que el número N y el número M son pares de electrones que no están combinados, pero que están junto al átomo central, fíjate. Todo tiene que ver con el átomo central. Entonces, estos son el número de pares enlazantes y el número de pares de electrones que no forman parte del enlace, pero que están alrededor del átomo central X. ¿Sí? Porque esa es la estructura que queremos predecir. Entonces, si lo hicimos así, pues, creo que cometimos un pequeño desliz, porque el nitrógeno no tiene, pues, ya electrones, están ocupados sus cinco electrones que están aquí con sus cinco y no tiene electrones enlazantes, porque es todo referido al átomo central. Entonces, ya con esto, dígame. Entonces, los pares no enlazantes se cuentan, o sea, los no enlazantes del átomo central. Correcto. Todo lo que es par de electrón enlazante y par de electrón no enlazante es referido al átomo central. Ahí hay, Inge, gracias. Siempre es referida al átomo central, ¿vale? Entonces, fíjate, ya contando pares de electrones que forman parte del enlace. Y pares de electrones que no forman parte del enlace, ¿verdad? Pues, ¿qué estructura tridimensional va a tener nuestro amigo ácido nítrico? Trigonal bipiramidal. Ya podrías tener una idea de la estructura tridimensional del ácido nítrico, ¿no? Dices, estructura trigonal bipiramidal. ¿Cuál es esa estructura, profe? Pues, para eso tienes una buena idea, ¿no es cierto? Aquí en el buscador, estructura bipiramidal tribunal, bipiramidal tribunal, aquí está, mira, aquí la tienes, podrías encontrarte una figurita, mira, más o menos, ahí tienes, ¿no? El átomo central, y así alrededor están los 1, 2, 3, y ahí tienes, ¿no? Mira, más o menos esta sería la estructura que podría llegar a tener tu ácido nítrico, miren, y aquí están los ejemplos, etcétera, geometría molecular, ¿vale? Volvemos, y así, fíjate, por eso me gustó mucho esta tabla, por eso se los puse aquí a ustedes como de, como de, de referencia, ¿no? Y esto está, ya te digo, incluso en los documentos, en PDF que se les compartió, y que se les pidió que lea, ¿vale? Avanzamos, mira, y aquí tenemos otras, 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 otras formas, ah, pero dice, formas de las moléculas que contienen dobles de enlaces, ah, mira, aquí estamos, trigonal, con cero, ¿no? De nuestro ácido nítrico, trigonal bipiramidal, aquí lo tienes, mira, entonces, en función de los dobles de enlaces, pues vas aquí contando, ¿no? Y aquí tienes, y creo que me parece que tengo otra tabla más, no, ya, ¿sí? Entonces, esta es la, la famosa teoría de la repulsión de los electrones de la capa de valencia, ¿por qué las moléculas tienen esa forma y no tienen otra? La distancia que se da entre los enlaces y el ángulo que se alcanza en cada uno de ellos, ¿sí? ¿Por qué es importante conocer todo eso? de los enlaces tienes estructura y de las estructuras tienes propiedades. ¿Por qué una molécula se comporta de una determinada forma y no de otra? Es por la estructura que esta molécula tiene. Así de sencillo, ¿no? ¿Por qué una molécula que tiene grupos cromóforos de los cromóforos emite la sensación visual de color rojo y no de color naranja y no de color azul? Por la forma que esta tiene, ¿no? Por los grupos que evidentemente para su forma tienes grupos atómicos que están presentes en ella, ¿no? De acuerdo. Bien. Entonces, ¿qué otros detalles debes tú considerar cuando, pues, vas a hablar de esto de estructura de las moléculas, forma que tienen las moléculas y llegamos a las propiedades de las mismas? Fíjate, primero, cuando tienes hibridación de orbitales. ¿Qué es esto de la hibridación de los orbitales? Cuando un orbital se sobrepone sobre otra, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí te puse, fíjate, en la, en la, en la, en la segunda línea de las observaciones. ¿Vamos a hablar de valencia o vamos a hablar de orbitales del enlace? ¿Sí? Acuérdate que la idea de la famosa valencia viene de cuando a los orbitales se les considera como cajitas y ahí dentro están las flechas, ¿verdad? Pero ahí hervimos con el ejemplo del enlace mítico que me gusta mucho, que es por eso que le hemos dado mucho camino a este, de que a veces de esa consideración de que las cajitas tienen que irse llenando, se limita y es por eso que aparece luego lo que es el enlace coordinado. O sea, es preferible, yo pienso hablar ya en el siglo XXI de orbitales del enlace, ¿sí? De orbitales del enlace, ¿de acuerdo? Recuerda que las formas a las cuales tú podrías llegar posiblemente va a depender muchísimo de la cantidad de electrones que tú tengas alrededor de tu átomo central, ¿sí? Y cuando tienes la presencia de elementos que tienen subniveles de orbitales en los subniveles de, pues, debes tener la claridad de que, pues, ahí hay muchos electrones y que puedes tener muchas interacciones diferentes y que, pues, las formas que alcanzas pues van a ser un tanto más complejas si aparecen estos elementos que tienen orbitales en los subniveles de, ¿sí? Porque puedes llegar a tener más de ocho electrones en esta última capa, ¿no? Recuerda que dobles y triples enlaces te van a dar formas moleculares más estrictas que lo que es el enlace simple. ¿Por qué es más estricto? Porque en un doble y en un triple enlace tienes más condensación, más, digamos, agrupación de electrones en pares enlazantes. Entonces, estas estructuras van a ser como más rígidas que las estructuras en las cuales tienes pares enlazantes simples, ¿de acuerdo? No te olvides de la presencia de los determinados metales y aquí puedes tener metales alcalinos, alcalinotérreos o de transición bor o flúor o metales del grupo 3, ¿de acuerdo? Pero no centramos mucho nosotros en lo que son no metales del 4, 5 y 6 y 7, ¿no es cierto? En lo que es la química orgánica. ¿Sí? La teoría de estos buenos amigos de 1957 de Giuseppe y Nihon pues trataban de explicar todas las moléculas, ¿no? De toda esta teoría nosotros en la química orgánica nos centramos simplemente cuando hacemos los ejemplos de los no metales en los 4, 5 y 6 y 7, cuando tienes el oxígeno, tienes nitrógeno, tienes carbono, tienes silicio, cloro, homo, yodo, un poco de flúor por ahí y pues a veces en química orgánica, y esto lo recordarás de química orgánica 1, a veces en esto también te aparecen metales como los compuestos órgano metálicos que te puede aparecer magnesio, en síntesis de orgánicas también te aparecen en sodios por ahí que están metidos cuando haces síntesis de burts, etcétera, pero si tú eres observador y recorres hacia atrás el recuerdo de qué elementos participaban de las moléculas con las que trabajaste en la orgánica 1, básicamente son elementos del grupo 1, que digo, grupo 4, 5, 6 y 7, ¿de acuerdo? ¿Más detalles de conocida? Me parece que tengo una de conocida más de esto, sí, ya está, en resumen, creo que con esto ya cerramos esta parte, sí, pensaría, con esto ya cerramos esta parte, mira, estereoquímica de un átomo en una molécula depende de un número de pares de electrones, aquí fíjate, le hice un cambio en la diapositiva, ya no es en la capa de valencia, sino en pares de electrones en los orbitales de enlace, ¿no es cierto? Esto hay que hacer una conversión aquí, ¿no es cierto? capa de valencia es la última capa, pero esta idea está asociada a las cajitas con las flechitas, bueno, mucho depende de la estereoquímica que alcances cuando tienes electrones, esos electrones no enlazantes, los que no forman parte del enlace, ¿sí? Y cuando tienes electrones que forman parte del enlace, tienes enlazantes en los enlaces sigma y en los enlaces pi. Pensaría yo que ustedes hablaron en la química orgánica 1 de lo que son enlaces sigma y enlaces pi. Y estas formas así de los orbitales que le ponían con el p y el p asterisco, no sé si recuerdan eso. Bueno, pero si, ya te digo, sigma o pi. Sí, ¿verdad? Esto deberían haber hablado en química, en química, uy, me salió mal la letra sigma, bueno, en química orgánica 1, ¿no? Acuérdate, los electrones al ser partículas de, sí, al ser, no entidades, sí partículas, está bien, al ser partículas de carga negativa, tienden a mantenerse separados, buscan mantenerse separados. Y eso de que los electrones busquen mantenerse separados, pues es lo que termina por reproducción electrostática, generándote los ángulos de las distancias, ¿no? Y orbitales en enlace es los más comunes, sin decir, los exclusivos, es los enlaces en los que, los orbitales que están en subniveles S, orbitales que están en subniveles P, y orbitales que están en subniveles S, listo muchachos. Bien, no sé si tienen alguna duda o inquietud de esta parte, este primer capitulito rápido de la, de la química orgánica 2, antes de entrar a lo siguiente, que ya lo, lo podemos hacer en, tranquilamente las, mentiré, terapia. ¿Quieres una pregunta? Sí, te escucho. Primero, dije, la idea de que la estereotímica dependía del número de pares de electrones, pero no era de la capa de valencia, sino, ¿de qué dependía? De los orbitales, de los orbitales del enlace, de los electrones de los orbitales del enlace. ¿Quieres un segundito? Un segundito. Esto es lo que quería ponerles. ¿Sí pueden ver mi, mi ventana compartida? Sí. Perfecto. Si es que tienen alguna pregunta, yo no les veo porque estoy en la computadora personal, pero, ah, sí, aquí están. Si tienen alguna pregunta, veo que aquí no tengo manitos levantadas, ¿vale? Si tienen alguna pregunta, la podrían hacer aquí en el Menti. Van a www.menti.com, utilizan el código 8782381 y ahí les sale esto. La ventaja, bueno, no sé si sea ventaja, pero la diferencia pero la diferencia es que cuando utilizas Menti, las preguntas son anónimas. Yo no sé quién está preguntando, mientras que cuando me pregunto por aquí por la aplicación, pues ya se sabe quién me pregunta, ¿no? entonces tienes dos canales de hacer preguntas, más preguntas chicos, más dudas, inquietudes que les hayan nacido. Nada. No, no veo preguntas aquí, no veo preguntas en el si están todavía conmigo, ¿verdad? Ya se desconectaron. Caterina y Alexandra, dígame. Podríamos hacer a través del ejercicio del NO3 de mi trato. No te escucho de quién? Del ejercicio anterior que para mí sería una triangular plan. El ejercicio anterior que daba triangular plano, ¿cuál? Sí. ¿Podemos hacerle de nuevo? ¿Quieres que repitamos el ejercicio o que hagamos otro? Como se dije, pero ese ejercicio para mí es una triangular plana porque tendría tres pares compartidos y cero pares solitar. Entonces lo que podríamos hacer, Catherine Alexandra, es que tú me compartas la pantalla y nos dejes ver cómo llegas a esa conclusión. O tómale una foto a los escritos que tú tengas ahí en tu escritorio o en tu cuaderno y envíanos al chat para poder verlo, ¿cierto? Cómo llegas tú a esa conclusión de que son cinco pares de electrones y tú solo cuentas tres. Eso creo que está mejor. ¿Qué opinas? Ya le pasó a ver. Bien, bien, gracias. Está tanto, déjenme conectar esta compu que veo que ya está entrando en, aquí está entrando en un muerto de carga. Tengo otra pregunta, Amanda, Michelle, dígame. Una pregunta, entonces, o sea, es una pregunta, entonces, lo de M sería que son los enlaces, ¿cómo se llama? Los que están alrededor del átomo central. pares de electrones enlazantes, pares de electrones no enlazantes es todo alrededor del átomo central. Sí. No sé si es que están al lado de los otros, de los no centrales, esos no serían. ¿Me puedes repetir, por favor, Amanda, Michelle, como que se entrecortó y no te escuché bien? Los que estarían en los otros átomos, esos no se contarían, solo son los del átomo central. Correcto, lo dijiste muy bien. Los que están alrededor de los otros átomos no se cuentan, salvo que esos átomos sean los átomos centrales, pero todo lo que se cuenta siempre es alrededor del átomo central. Lo que es interesante de los otros átomos, y eso mencionaba la regla número dos, es mirar la electronegatividad. Si los átomos ligantes son más electronegativos, los electrones enlazantes van a estar más cerca de los átomos más electronegativos. Y esto era interesante porque generaba distintas densidades de carga. Bien, de nada. Aquí tengo una pregunta, dice, ¿cuándo hay máxima repulsión entre pares de enlaces? Máxima repulsión entre pares de enlaces existe siempre, no? O sea, siempre entre los pares de enlace tienes repulsión, ¿de acuerdo? Pero hay que hacer una diferencia entre los pares no enlazantes y los de enlazantes. Los pares de enlazantes son los que forman parte de enlace, mientras que los no enlazantes son los que no forman parte de enlace. La máxima repulsión la tienes cuando tienes entre pares no enlazantes, ahí tienes la máxima repulsión. Y la mínima repulsión es cuando tienes la repulsión entre pares de enlazantes, pero ojo, siempre existe repulsión entre los pares de electrones, ¿no? sean estos de enlazantes o no enlazantes. ¿Sí? Aquí le pongo, aquí hay algún comentario, déjame ver. ¿Puestro solo uno? No. Ah, listo. Si alguien más quiere hacer preguntas, yo les digo, pueden utilizar Menti sin problema o pues pueden levantar la manito aquí en el Tienes, ¿verdad? Ya, a ver, ¿cómo le fue a nuestra compañera? Ya nos enviaron, sí, parece que esté enviado por chat. Sí, a ver, vamos a ver, Catherine, ¿cómo te fue? Déjame contar aquí. N o tres. Ajá. Sí, es que a mí me habían explicado una manera fácil de hacer para hacer estas estructuras. Entonces, la T, la D, la E, perdón, la C, la C, los enlaces y los electrones no compartidos. Sí. Entonces, de esta manera me quedan cuatro enlaces que sería el dativo, dos enlaces para un oxígeno y un enlace para un oxígeno. Y afuera, o sea, esta X sería el electrón no compartido. A ver, la F, fíjate en la estructura que, no sé si, a ver, sí, creo que están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Ven que estoy pasando la manito sobre el gráfico que nos envió la compañera? Está, esto de aquí. ¿Ves que aquí tienes una flecha, no sé, que indique el enlace covalente y coordinado? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Aquí nosotros el día de ayer le habíamos puesto la simbología de que estos electrones del nitrógeno, ¿no es cierto? Formaban un enlace con los electrones del oxígeno que están aquí. Recordarás esa diferencia, ¿no? Pese a que nosotros le dibujamos aquí con dos líneas, les había dicho yo, verán que este enlace no es un enlace covalente, sino es un enlace coordinado, porque el enlace covalente es compartir directamente los electrones. Comparto un electrón de este con un electrón de este de acá, un electrón de este con un electrón de este de acá. Pero el enlace coordinado es cuando, pues, no compartes esos electrones, sino que tienes esta asociación, ¿verdad? Es más visual dibujar aquí la flechita, ¿no es cierto? Como decir, estos electrones del nitrógeno se van a compartir con los del oxígeno, ¿vale? Pero, entonces, visto así, claro, aquí tienes un solo par de electrones del nitrógeno, aquí tienes dos, tres, aquí tienes cuatro pares de electrones, ¿verdad? ¿Sí? A ver, ¿qué significa aquí cada una de las letras de este ejercicio? ¿Qué es la T? No me acuerdo, pero, o sea, sí recuerdo que era, por ejemplo, tengo cuatro elementos, entonces, por cada elemento voy a multiplicar por ocho, en cambio, sin embargo, tengo un hidrógeno, le voy a multiplicar por dos, y voy a sumar los demás. Esto debe ser por la regla del octeto, pienso yo. Si tengo cuatro elementos por ocho, debe ser treinta y dos. ¿Qué es la D? En la D, por ejemplo, tengo que multiplicar la familia de tres. Uy, porque este método está bonito, pero, cuéntanos. Por ejemplo, el cinco sería del nitrógeno, y lo multiplico por uno porque solo tengo nitrógeno. Le sumo seis de los cinco. ¿Perdón? Este cinco significa que tienes cinco electrones alrededor de cada átomo de nitrógeno. De nitrógeno, ajá, y como le multiplico por uno porque solo tengo un nitrógeno, le sumo el oxígeno. del oxígeno. Son los seis de los electrones que tiene el oxígeno, entonces, tienes seis por tres, dieciocho, dieciocho, tienes veintitrés. Perfecto. Aquí, por ejemplo, como tengo el anión le tengo que restar, entonces, me quedaría veinticuatro electrones. No entiendo por qué uno. Ah, por la carga, ¿no? Sí, por la carga. En cambio, si fuera más, solo un tipo así. Ya. Entonces, el total de electrones, ves, me hacen falta ocho electrones. Ajá. Si yo divido ocho electrones para dos electrones que se van a formar, ¿no es cierto? Porque dos electrones son los que forman parte de cada de cada enlace, ¿verdad? Sí, me quedan, serían en total cuatro enlaces. Cuatro enlaces en total, ¿verdad? Sí. Y estos son los no compartidos. ¿Qué es la C? Los electrones no compartidos. La D, que es veinticuatro menos la C. Ajá. Estos son dieciséis, y estos electrones son los? Los no compartidos. Electrones no compartidos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. No, pues faltan. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce. Ah, dieciséis, no, pero es que aquí está puesta una X. Este es un electrón de otro lado. Ajá. Ya. Tenemos que llegar a un acuerdo en esto porque, claro, es verdad, la nomenclatura del enlace covalente coordinado es esta, ¿no? Cuando tiene flechita hacia arriba. Y ayer sí lo mencionamos, aquí se forma un enlace covalente coordinado. Ajá. Ajá. Y qué pena que no puede rayar sobre esto. ¿Dónde tengo yo un lapicito? Aquí deberíamos tener los dos, no, no tengo lapicito. Aquí son los dos puntitos con las dos X acá. Entonces, es aquí lo que venía tu pregunta, que tú nos decías, pero profe, a mí me salen cuatro, ¿cuántos enlaces me decías que te salen a ti? Me salen cuatro enlaces, pero haciendo en otro ejercicio, le cuenta a dos como dativos. Entonces, salen tres enlaces. Y esa es mi pregunta, ahí estoy confundida. ¿Por qué estás confundida? Por ejemplo, en la siguiente, en la siguiente foto, Inge, ¿qué le pasa? En la siguiente parte, aquí estamos. Ajá. Pero, a ver, déjame ver. No sé si le hice bien, o sea, le hice dos enlaces de activos y solo un mes. Y ahí me quedan tres pares de electrones y cero pares. Pero es que no, esta estructura que tú estás dibujando acá, no se corresponde a lo que sacaste en esta primera imagen, porque aquí, fíjate, tienes un enlace doble hacia acá, uno hacia acá con el oxígeno y el coordinado hacia acá. En cambio, cuando le dibujas aquí en la segunda imagen, yo no le veo el enlace doble acá. ¿Por dónde le hiciste el enlace doble? Eso no me acuerdo, en que le hice hace mucho. Ya, claro, no, esto, esto no es correcto en relación a lo otro, ¿no? Porque no hay el enlace doble. Sí. Ajá, ajá. Esto no sé que sea OPS, 3PC, 3P. Tres pares compartidos y cero pares solitarios. Es que eso no se ve aquí, pues. Los pares compartidos tienes 1, 2, 3. Este de aquí, ya te digo, yo creo que aquí hay 4 electrones, en el coordinado hay 4 electrones, porque son 2 de nitrógeno más 2 de este de acá. Salvo que nos sumas 2 electrones aquí, ¿verdad? Y ya el oxígeno completa el octeto y aquí solo tienes un par de electrones. Pero es que en las cajitas de esto no daba. No hay, es que no hay este espacio. Es que, déjame, déjame ver si es que perdón chicos, sin querer puse esa línea. Ah. Para que se pueda dar esa asociación, déjame ver si puedo encontrar un pizarrón aquí. Si me escuchan, ¿verdad? Sí, sí se lo escucha. Sí, gracias. Por un instante puse a colocar y me salí y me salí yo solito. A ver, ¿qué estábamos haciendo? Así necesitamos un pizarrón para poder dibujar esto. Y yo creo que si abrimos el PowerPoint y le ponemos a presentarse, eso, creo que esto nos va a dar, nos va a dar la respuesta. Sí, para poder ya, verán. Mmm, color, este rojo mismo, ¿no? Cogemos el nitrógeno, hagamos las famosas cajitas del nitrógeno, sí, porque en el dibujo de la compañera parecería de que hay ese espacio alrededor del oxígeno, ¿no? Entonces, fíjate, nitrógeno, tienes este combinado así, ¿verdad? Y tienes los tres libres, tienes los tres libres así, ¿vale? Y el oxígeno, este es el nitrógeno, y el oxígeno, tienes, orbital, 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 y los del oxígeno son estos, ¿no? carambas, este, vamos, está un poco especial, pero, aquí lo logramos, este es el oxígeno, ¿verdad? Bien, sí, entonces, vamos colocando esto alrededor de esto de acá, o sea, los átomos de oxígeno alrededor del nitrógeno, color del bolígrafo negro, sí, yo pongo aquí el nitrógeno, ¿sí? Voy primero a ocupar los electrones de estos, estas flechitas de aquí, van a ser puntitos, ¿no? Les pongo aquí un puntito para que no se pierdan, estos, estos van a ser puntitos, ¿no? Entonces, tengo aquí el uno, aquí el otro, de los no combinados, ¿verdad? Y aquí este de aquí, ¿verdad? Esto va a formar el doble enlace con el oxígeno, con un átomo de oxígeno, aquí le pongo el átomo de oxígeno, cualquiera de estos, y estos van a ser cruces, estos electrones del oxígeno van a ser cruces, ¿verdad? Aquí le pongo una de estas, aquí le pongo una de estas, ¿verdad? Correcto. Ahora, ya he utilizado estos dos electrones del nitrógeno, me queda uno más, aquí le pongo otro oxígeno, ¿verdad? Le pongo al oxígeno su cruz aquí, y me queda una cruz libre acá, que es la que me va a marcar el signo negativo, ¿verdad? Bien, y están utilizados los tres del nitrógeno, fíjate, ¿qué es lo que nos falta utilizar del nitrógeno, estos dos electrones de aquí? Que son los que vienen acá arriba, ¿verdad? Estos dos electrones tienen que combinarse con otro del oxígeno, que le ponemos acá al oxígeno, al tercero, al tercer oxígeno que nos falta, ¿verdad? Y, si tú caes en cuenta, el oxígeno tiene estos espacios de aquí, si le ves que tiene estos dos espacitos de aquí el oxígeno, ¿verdad? Entonces, son estos de aquí, aquí está el uno, y aquí está el otro. Sí, ¿verdad? Fíjate, justo el oxígeno tiene estos dos huequitos de aquí. Vale. Entonces, ya está. No pongo los otros electrones del oxígeno. Entonces, es por esto que nosotros contamos el día de ayer, ¿verdad? Color del orígrafo azul. ¿Cuántos pares de electrones enlazantes tenemos? ¿Esto sería un par de electrones enlazantes? Esto sí es un enlace covalente como tal. Esto de acá es otro enlace covalente como tal. ¿Sí? Y este es otro enlace covalente como tal. Ay, Carlos. Ay, Dios santo, esto que es, pues. Ya. Estos electrones de aquí, les dije el día de ayer, como se están compartiendo los electrones no combinados, los electrones combinados del nitrógeno, esto se llama enlace covalente coordinado. ¿Sí? Pero estos electrones del nitrógeno tienen espacio en los orbitales del oxígeno. ¿Sí? Estos enlaces de aquí es lo que la compañera le está dibujando con una como flecha así. ¿De acuerdo? Esos enlaces de ahí es lo que la compañera le dibuja como una flecha acá y aquí estarían los otros dos del oxígeno, ¿no? Fíjate. Aquí estarían los otros dos del oxígeno y se cumple lo mismo que habíamos hablado antes que la regla del octeto. ¿Cuántos tienes alrededor de este átomo de aquí? Fíjate. Ocho electrones, dos, cuatro, seis y ocho. ¿Verdad? Pero estos electrones de aquí que se le simbolizó con una flecha son dos pares de electrones. Pero la simbología es, fíjate, la compañera la simbología lo que tenía es así y es correcto esta simbología. N acá el otro oxígeno con este de acá, ¿verdad? Y aquí la compañera la tenía dibujado así y así. ¿Verdad? Que es el enlace covalente coordinado. Eso es correcto, eso está muy bien, eso no puedo negarlo, pero viéndole en crucecitas y puntos estos electrones del nitrógeno, estos dos puntitos de aquí son estas dos bolitas de aquí, son estas dos, estas dos negritas de aquí son estas dos de acá. Es visual, ¿no es cierto? Tienen que asociarse con los espacios vacíos del oxígeno, fíjate, estas dos crucecitas de aquí del oxígeno son estos dos de aquí, ahí los tienes. Entonces, tienen que asociarse y, pese a que es un enlace coordinado, pues tienes los los pares de electrones ahí, ¿no? Ayer nosotros, en vez de dibujar la flechita que nos mostró la compañera, hicimos esto. Posiblemente eso les causó confusión en la nomenclatura, le dibujamos las dos barras sólidas, ¿verdad? Así, mira. Y decimos, aquí está, aquí está el ácido nítrico, claro. Posiblemente les causó confusión porque usted aprendió de que los enlaces coordinados son con flechitas. Sí, posiblemente ahí sí. No sé si con esto aclaré la duda de la compañera. Déjame ver si tengo más preguntas en el Mentimeter, no tengo más preguntas en el Mentimeter. Bien. Entonces, vuelvo a repetir, todo lo que son enlaces enlazantes y no enlazantes siempre es con relación al átomo central. ¿Estamos? Ya lo tenemos, chicos. Si no tienen más dudas, lo que podría hacer ahora es enseñarles el equipo de aceite esencial que tenemos aquí montado en el laboratorio para la obtención de cáscara de naranja. Déjame ver si es que de aceite esencial no, aquí en el Mentimeter no tengamos preguntas. Les enseño para que puedan verlo. Ya vendrán, ya vendrán a la facultad y estoy seguro que van a, que van a ver. Ya salió. Un poquitito. Aquí está. Aquí arriba debe estar. Bueno, no sé si la pueden, si lo pueden ver. A ver, déjenme ver si por acá la computadora. Ahí. Posiblemente ahí. No sé si avanzan a ver. Bueno, esto es una manguera, ¿no? No, no se va a ir. Creo que no lo ven muy bien. Pero bueno, aquí tienes aquí tienes la separación del aceite con el agua. A ver, si es que lo pueden. ¿Cómo están a ver estos muchachos? Tienen que venir a la facultad algún momento. Eso va a ser más fácil. Ven, es por acá. ¿Se van a saber? No sé si es que lo avanzan a ver por aquí. Aquí tienes en la parte superior aceite y acá abajo tienes agua. Sí, esto de que está más oscuro el tubito no le hagas mucho caso que lo tenemos un poco sufrido. Pero bueno, no sé si se ve muy bien. Capaz que ahí, chicos, fíjense en la distancia. Este recipiente que ustedes ven aquí está con cáscaras de naranja picadas. Abajo está el mechero. Aquí tienes una pequeña cama de agua. Sube el vapor. Como ustedes ven el mechero ahí abajo que está prendido. Esto se transforma en vapor. Sube el vapor. dilata las las paredes vegetales de la naranja. Sube el vapor. Fíjense. Y se va a saber por aquí en este tubo cómo va su... Bueno, aquí está regresando el agua. Pero por aquí tienes la subida del vapor. Hasta la parte superior se condensa en este como refrigerante. y aquí una vez condensado se separa el aceite del agua. El aceite esencial es lo que le da el olorcito típico a la cáscara de la naranja. Y aquí tienes el aceite esencial que no sé si es que... No, pues la cámara es muy chiquitita la cámara. Pero bueno, en esta parte de acá arriba pues tienes la... Mira, la separación del aceite con el agua. Esto se ve en química orgánica dos también y es parte de los terpenos que lo estudiaremos también en la... en la... en la materia con ustedes muchachos. ¿Sí? Yo pienso que esto es digno de hacer un video mejor hecho. ¿Verdad? Con una buena cámara y colocarlo en nuestro canal del Piquin Pablo Araujo para que ustedes puedan más claramente. Y cuando vengamos de la facultad bueno, acuérdense de que orgánica tenemos del laboratorio el viernes a las cinco de la tarde. No capaz que la facultad esté cerrada para ese entonces, pero tranquilamente ya después si es que volvemos a presenciar el siguiente ciclo ustedes podrían venir a ver el equipo aquí de aceites esenciales en el laboratorio en el A102 que es lo que estoy responsable yo. Bien, preguntas no tengo en el mente esto ya está listo lo explicamos del coordinado y ya ya estamos ¿no? No sé si es que tengan algún comentario o pregunta mis queridos mis queridos chicos o ya le damos por si podemos darle ya por finalizada a la sesión en tu idea ¿no estamos? ¿aló? Si están ahí ¿no? Ya entonces que tengan un gran día ¿no? Nos vemos mañana ¿no? El jueves el viernes viernes ¿no? ¿sí? No mañana uy todavía no me aprendo de memoria y oral ya lo tendré más presente que tengan un gran día adiós chicos Gracias 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 Un buen día Un buen día Que les vaya bien bonito